Buenas a todos chavales, soy Gorbendo y bueno, vamos a intentar luchar esto Y a ver que pasa, porque joder, nos están liando mucho tío Yo creo que nos vamos a quedar solo con Minas Tirith y con eso contentos Pero joder, a ver si avanzamos más Podemos con todos estos Lo dudo, porque Harad es buena Facción Es más, está chetada A ver que son arqueros y todo tienen tío Dios, esto es una... Unidades, raudos como el viento Veamos ¿Qué es lo que pasa aquí? Unidades Unidades, formación cerrada Ay, Dios mío Hay que tener mucho cuidado Unidades Unidades Raudos como el viento Dios En una masacre nos están haciendo Mientras estos... Pues nada Yo creo que deberíamos retirarnos No sé ¿Por qué? Madre mía Malditos cobardes. Ahora, ¿dónde está el límite? Vale. La cámara rápida y retirada de aquí. ¿Por qué no se retiran por ahí? A ver, tíos. ¿Por qué no os retiráis por aquí? No tiene sentido. ¿Pero por qué? Yo alucino. Bueno, venga, pues a morir. Total, ¿qué más da? Madre mía. Que hostias, pues venga, luchar. Total. ¿Qué más da? Que mueran. Bueno, se ha cargado los suyos y no ha muerto el general. Eso es bueno. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 ja. ¡Los vamos a matar, señor! ¡Sí! ¡No! ¡Victoria! Creo que aquí aguantamos. Hay que reclutar más tropas. Ah, que nos están asediendo. Vamos a lucharla. Pues bueno. Ya que tampoco se pueden poner nada, ¿no? Cago en... Vale. Estos... Ah, son piqueros. Vale, vale, puta madre. Buah, pues esta va a aguantar. Espera, vamos. ¡Adelante! ¿Dónde está el general? Vale. Pues nada. ¡Picas! Sí, señor. ¿Por qué no se ponen, tío? Ahora. Sí, señor. Ahí aguantarán... La guardia de la fuente. Con la esperanza de que algún día llegue el rey... Y florezca el árbol. O cuando quieran, eh. Yo espero. Oye, tío. Madre mía. Nada. No se acercan. Tienen miedo. Pues espero. Joder. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Ah, bueno. Buena habilidad. Ironfist. Estos cabrones, tío. Se mutan, tío. Están tontos. La vida está muerta. ¿Pero qué hacen, tío? Está muerta. Parece la del Romeos cuando sale el juego. Corred. O sea, qué flipante, tío. Eh, vale. Salí y tal. Era el valor que no tiene su número. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! No sé por qué no atacan, tío ¡Que no disparan! Madre mía, tío Toca pelotas, es la genia Y ahora avanzan Otra más, venga ¡Vamos, rápido! Tío, rápido, tío Que se alcanzan y se van ¿En serio? Toca pelotas, tío ¿Por qué son tan toca pelotas, tío? ¿Por qué son tan toca pelotas, tío? Eso nos toca pelotas, tío Pues nada, ahí se queda tonta, la vida Y aquí, claro, este castillo Como está hecho Por moders No tiene ni torres Ni nada que disparen Está bueno ¡Vamos, vamos! ¡Al ataque! Pues nada Ese es como se gana Pues nada, tío O sea, aquí Hacen lo que les da la gana Parece que por fin se acercan todos Pero no sé No tengo clara Pues no Las flechas normales No hacen tanto daño Tío, y no matan las unidades Solo las debilita Es por esta infantería Que es mejor Se supone que es infantería pesada suya Estos riders de aquí ¡Vamos, fuego! Hostia, no, no Venga, venga, venga Venga, venga Mueve los bobeos A ver si vienen ya, tío Me cago en la hostia Joder Pues nada, tío Joder Vale, bien Así me los cargo Porque, joder Tienen miedo del castillo o algo Porque no sé Dios Todos los que mueren Hasta que les pillan Pues nada A ver si vienen ya, tío Qué pesados Son unos pesados, tío Madre mía La guía está rota En este juego también Madre mía Se le va la olla ¿Están huyendo ahora o qué? No sé Me he quedado sin munición ya Pues nada Pues nada Descanso tu madre, Tim Descanso Vamos Vamos Me he quedado Tiene la hoja Porque si no Sería imposible ganar Vamos Soldados de Gondor Ahí Oh Dios Dios Y su estabilidad Es la hostia Estabilidad Es Dios Y esta habilidad Es Dios 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 Es que se han cebombado estos Madre mía Es que se han cebombado estos Madre mía Ala, ya está Vamos Vamos Señores Vamos a matar a esos Dios Dios Dios, esa habilidad ha sido Tremenda Madre mía Se ha perfilado a todos Gua, victoria heroica A great victory Para nosotros Señores Ejecute Tiene más respeto Tiene más respeto ahora Nuestro querido Steward Mira Mira Sí Sí Ya por reclutar Infantería normal La milicia Se va a ir a la mierda Para proteger Nada más La voy a usar Ya por reclutar Milicia O sea, milicia Infantería normal Al fin Sí, señor Sí, señor Infantería de Gondor Morcindir Vamos a la Sí Infantería de Gondor Chaval Madre mía Qué guapo Y se nos falta luego La caballería Que todavía no puedo Pues esta Dejamos para la siguiente Espero que os haya gustado El like favorito Si nos vemos Y a guardar por si crea sea Adiós